¡Olimpia! Luis Alberto Monzón, el primero de los tres goles que convirtió, el excelente 10, que ahora es único goleador del campeonato. Va a llegar el segundo, otra vez el sexto del sector izquierdo. Olimpia, puro ataque en la primera parte, y ahí va a ganar nuevamente por el sector izquierdo. El pase atrás, Monzón le pega, la pelota en la cara interna del travesaño rebota, y Raúl Vicente Amariña atropellando, así como vamos a ver. Ahí, le pega en una de las piernas al palo derecho y el 2 a 0 para el equipo de Cano. Raúl Vicente Amariña. Corrían 19 minutos del primer tiempo. Olimpia ya ganaba por dos goles a cero. Vendrán más goles, porque Olimpia seguía queriendo. Y a los 38 del primer tiempo, aquí se va por el sector izquierdo Félix Torres. Atropella, pelea, Jiménez Sequera, se la toca suavemente para Monzón y el arquero Cuevas que no estaba en el arco. Monzón define con frialdad el pase de Félix Torres, el toque suave de Monzón, pica la pelota y se mete adentro. 3 a 0, final de los primeros 45. En la segunda etapa, muy rápido Olimpia, Ledesma al centro, llega Ayala por atrás, el frentazo. Golazo de Celso Ayala, proyectado arriba a buscar el centro de Ledesma. Desde esa zona, golazo de Celso Ayala para poner en el minuto 6 del segundo tiempo el 4 a 0 para Olimpia. Así festeja Celso Ayala. Y así la hinchada de Olimpia. Va a llegar el quinto, lo va a hacer otra vez Monzón. Ahí, la recibe Campitos, la toca y Monzón, fíjense, con qué frialdad, suave, con la cara externa del pie derecho, la pone pegadita al palo izquierdo de Cuevas que solo miró. Olimpia 5, es por Colombia 0. El arbitraje de Robert Trocler y una recaudación, la más alta, 6.665.000 guaranías por 1.444 boletas vendidas. Va a llegar el último de Olimpia, el que tanto buscó, Félix Torres. El pase es de Monzón, así, y así va a definir Félix Torres, su primer gol con la casaca de Olimpia. Corría en 43 del segundo tiempo y así festeja su primer encuentro con el gol con la camiseta franjeada Félix Torres. Goleada de Olimpia. Le ganó a Sport Colombia 6 goles contra 0. El regreso del goleador. En el estadio Manuel Ferreira, Olimpia doblegó a Sport Colombia. Por ahora el resultado más abultado de lo que va del torneo de la división de honor. Luis Alberto Monzón, la gran figura y el primer gol para el equipo franjeado. El festejo de Monzón, el saludo de Amarilla tras la conquista. El pase por el área. Con qué calidad tocó Luis Alberto para derrotar al golero Víctor Cuevas. Otro ataque de Olimpia. La jugada por la izquierda. El protagonista Monzón. Y el segundo para Olimpia. Amarilla acompañó para asegurar. De nuevo la acción. El toque de Monzón. Y finalmente Amarilla empujó. Pero desde luego Monzón el gran protagonista. Otra carga de Olimpia. Este es Félix Ricardo Torres. El pase para Monzón. El arquero muy lejos del arco. Y el tanto para el equipo de Almeida y Solalinde. Bien Torres. Excelente Monzón. Primer tiempo. 3 a 0 para Olimpia. En la complementaria. Olimpia. A través de Ayala aumentó. El cuarto. Celso. Chito. Ayala. Gavilán. Con golpe de cabeza. El 4 a 0 para Olimpia. Aprovechó Olimpia. La superioridad. Jugando de local. Colombia ya en el primer tiempo quedó con 10 jugadores al ser expulsado. Tito Bernal. De nuevo Monzón. El quinto para Olimpia. El pase de Campos. Por el área. Monzón. Contra el palo derecho. Alegría de la gente de Olimpia. Gran producción. Buen rendimiento. Félix Ricardo Torres y su primer gol con la camiseta de Olimpia. Goleo Olimpia. Final Olimpia 6. Es por Colombia 0.